Con mi abrigo voy a la estación, a ver si encuentro la solución Ponte un boleto para el caber, pesada mitad me haces que besé Quiero estrecharte entre mis brazos, te quiero besar Hoy sin tu imagen en mi mente no puedo besar Ni siquiera intentes detenerme Jamás, jamás Esa figura me hace soñar, y la distancia quisiera contar Con rumba un pico voy a caminar, no sé muy bien que tú me esperas Quiero estrecharte entre mis brazos, te quiero besar Hoy sin tu imagen en mi mente no puedo estar Ni siquiera intentes detenerme Esa figura me hace soñar, y la distancia quisiera contar Con rumba un pico voy a caminar, no sé muy bien que tú me esperas Quiero estrecharte entre mis brazos, te quiero besar Hoy sin tu imagen en mi mente no puedo besar Ni siquiera intentes detenerme Jamás Y la distancia, te quiero besar